Creo que es una muy mala señal para la sociedad que no nos podamos poner de acuerdo en algo que realmente le sirva a la gente. Nosotros habíamos hecho una propuesta de baja de IVA y otras cosas que nos habían pedido gobernadores y algunos senadores, pero lamentablemente lo que se priorizó es dar una señal a los políticos. ¿Los senadores hicieron caso a la locura de Cristina Fernández de Kirchner, como lo planteó el presidente? Yo creo que lo lamentable es que no pudimos ponernos de acuerdo para trabajar para la gente. Terminó siendo una discusión entre políticos, muy alejada de la realidad de lo que necesita hoy la ciudadanía. Se mostró un mensaje de texto que usted le envió al senador Pinedo. ¿Qué opina al respecto? No, nada. Hicí un comentario sobre lo que yo creía que él tenía que plantear en el discurso. ¿Se va a ver afectada la obra pública por ajustes que pueda pedir el FMI? ¿Sí? Esperemos que no, no creemos. El FMI no va a plantear la política económica argentina. Nosotros vamos a ir con nuestro programa y vamos a pedirle al fondo que financie de manera más barata algo que hoy está difícil de conseguir, que es el financiamiento en los mercados cada vez más inestable. La Argentina es un país muy vulnerable porque necesita el financiamiento. ¿Cuál es el costo político del veto? El veto ya lo anunció el presidente hace varias semanas.